En representación de la comunidad educativa de la normal, pues el nivel de satisfacción es muy alto, ya lo he manifestado en varias oportunidades, porque al día de hoy vemos realmente un avance muy significativo, creo que muy próximo a entrega de nuestra normal. La veníamos esperando con muchos deseos y muchos anhelos desde hace muchos años, y hoy vemos realmente la obra ya cristalizada. Este es un espacio que va a ser muy agradable para nuestros estudiantes, cuenta con todas las especificaciones técnicas, espacios muy amplios, y seguramente que ellos van a sentirse aquí muy felices, que es lo que nosotros además queremos proporcionarles a ellos, un espacio académico y pedagógico, pero que además se lo disfruten plenamente. Agradecemos a la Administración Municipal, Departamental y Nacional por todo el esfuerzo que hicieron para que esta obra fuera posible. Nosotros sabemos las implicaciones que ha tenido por muchos factores que han sido externos, pero se luchó contra ellos y finalmente hoy vemos nuestra institución muy bien construida y muy bien diseñada para nuestras necesidades.